Hoy y mañana se realiza aquí en la ciudad de Monterrey el foro internacional IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estuvo Dionisio Garza Medina, el empresario Dionisio Garza Medina, el día de hoy en una de las conferencias. También asistió Luis Carlos Ugalde, ex consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, quien previó que los resultados de esta elección presidencial opacarán a los de la elección local. Así lo explicó. Y hoy lo que va a ocurrir es que el efecto de arrastre de la elección presidencial va a opacar la lógica de la política local. Y este efecto de arrastre de los candidatos presidenciales y su impacto sobre quién gana en municipios, ciudades o gubernaturas, creo que va a tener un efecto muy negativo porque va a borrar o va a poner bajo la alfombra la política local. También en este primer día del foro IMEF estuvo el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina. Ante el público reunido en Sintermex, aseguró que Pemex atraviesa por un periodo de estabilidad. Respecto al endeudamiento, desde el año 2016 señaló que Pemex ha tenido un manejo atractivo y simple de la deuda, requiriendo sólo lo necesario. Aunque no abordó el tema del precio de la gasolina, sí dijo que en el tema de la ordeña se está combatiendo porque ya han sido detenidas 2.000 personas. El 10% de ellas ya enfrenta un proceso penal. Debido a la reforma energética estamos accediendo a nuevos negocios con unos buenos niveles de rentabilidad. También nuestra vinculación con el gobierno mexicano es una, en cierto sentido, fortaleza. También somos un proveedor clave de la energía en México. Tenemos un gobierno corporativo cada vez más fortalecido. Hemos logrado más éxito del que todo el mundo esperaba en las alianzas y estamos estabilizando la producción. Gracias por ver el video.